Ya estamos, además, estamos organizados ya porque es esta noche. A las 20 inauguramos la novena muestra. A veces cuesta creer que pudimos tener esta continuidad. Este año, de una manera articulada, lo estamos organizando con el Polo Audiovisual de la Agencia Córdoba Cultura de Río Cuarto, siempre en el Centro Cultural Leonardo Fabio, que es nuestro espacio, un espacio público de proyección de cine, de resistencia, de sostenimiento, de este tipo de muestras, así que muy contento. Porque además de inaugurar la novena muestra de Cine Independiente del Centro, que ya la venimos sosteniendo desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación, también vamos a estrenar los cortos de la diplomatura en cine documental organizado por nuestra facultad, también con la colaboración del Polo Audiovisual de Río Cuarto, de la delegación Río Cuarto. ¿Y cómo se ha trabajado en esta diplomatura? ¿Cuál es el resultado que se va a poder ver en esta muestra? Mucho trabajo. Bueno, fue un trabajo que hicimos con Marcos Altamirano, la verdad que la inquietud primero la tuvo él, habló conmigo sobre la posibilidad de que llevemos esto adelante, este posgrado adelante. Nos reunimos con Gastón Molayoli por parte de la Agencia Córdoba Cultura y dijimos, bueno, lo vamos a encarar a ver qué pasa. Empezamos a hablar con un grupo de docentes y finalmente después, la verdad que con el apoyo también de ese momento de las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas y también de la Agencia Córdoba Cultura, lo pudimos desarrollar. Es una diplomatura que la pensamos nosotros no como una diplomatura para producción y realización, sino para pensar, reflexionar, criticar el audiovisual y la modalidad del documental en este caso. Así que muy contentos en ese sentido. Terminamos con tres trabajos documentales, de producción documental. Como dije al principio, en sus inicios no habíamos pensado que hicieran producciones, pero después ya nos tentamos. Dijimos, bueno, vamos a pasar de la teoría a la práctica. El profesor Claudio Rosa, que estuvo a cargo del módulo transversal, los guió en esa producción, así que se estrena Zunder, Lu, un documental en transición y Un Pueblo Azul, tres documentales realizados por autores de acá, de Río Cuarto. Así que estamos muy contentos en ese sentido.